Hola queridos amigos de Entre Puntos. Señores en consonancia con el 12 de octubre, el 12 de octubre tiene así como muchas connotaciones, lo celebramos de muchas maneras, pero también es el día mundial de la artritis y las enfermedades reumatológicas. Bueno, hay algunos que no tienen muy claro cuáles son las enfermedades reumatológicas, la artritis está un poquito más clara, si fulana le duelen quizás las coyunturas, tiene artritis, eso quiere decir, bueno, algún problema en las coyunturas, pero hay muchas enfermedades reumatológicas, de hecho hay algunas muy graves, pero hoy hemos invitado a una doctora reumatóloga, por supuesto, para hablar de la artritis, de qué hace un reumatólogo, de qué son estas enfermedades, cuántas son y bueno, qué se hace el día que se conmemora el día mundial de la artritis y las enfermedades reumatológicas. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Emelinda Tejada, ella tiene su consulta en el centro Corominas Pepín en Naco y queremos hablar sobre estas enfermedades, Emelinda, bienvenida, estas enfermedades de las cuales se conoce poca, de hecho hay algunas enfermedades como por ejemplo el lupus, que es una enfermedad reumatológica, la esclerosis múltiple, múltiple es una enfermedad también del sistema autoinmune, que también se le llama de esta manera, de manera que yo quisiera contribuir desde mi programa Entre Puntos, en este caso contigo, que la verdad es que conseguir a Emelinda tampoco es fácil, porque tiene muchos pacientes, es una doctora muy joven, pero con mucho conocimiento y me gustaría concientizar un poco al público, sobre qué es la artritis, cuáles son las enfermedades reumatológicas, esta rama de enfermedades, cómo se determina y además de que nos vamos a enfocar en la artritis, que es la más conocida, me gustaría que tú le explicaras a nuestro público cómo se agrupan estas enfermedades y qué tienen en común para decir que todas son enfermedades del sistema reumatológico y son enfermedades del sistema autoinmune. Hola Mónica, buenos días, pues gracias por la introducción y pues hay tanto que hablar sobre las enfermedades reumáticas que creo que lo importante sería iniciar, como siempre, por el inicio, mencionar que es un reumatólogo. Es frecuente que las personas no tengan claro cuál es la función de un reumatólogo, un médico reumatólogo. Un reumatólogo es un médico que estudia las enfermedades que afectan el aparato locomotor. Cuando nos referimos a enfermedades que afectan el aparato locomotor, nos referimos a enfermedades que afectan huesos, tendones, articulaciones y ligamentos. Por ejemplo, como lo es la osteoporosis, la osteoporosis, la artritis. Y tenemos otro grupo de enfermedades que son llamadas enfermedades autoinmunes. ¿A qué nos referimos con enfermedades autoinmunes? De manera normal, el sistema inmunológico se encarga de defendernos de aquellos agentes externos que nos ataquen. Por ejemplo, todos estamos en contacto frecuentemente con virus, con bacterias. Eso no lo podemos evitar, estamos en el ambiente. Y el sistema inmunológico detecta cuando hay un agente extraño, lo ataca para evitar que nosotros nos enfermemos. Sin embargo, en las enfermedades reumáticas hay un error. El sistema inmunológico pierde la tolerancia a lo propio y comienza a atacar a nuestro propio cuerpo. Entonces, ahí entran un grupo de enfermedades que le llamamos autoinmunes, que tienen todo en común eso, el sistema inmunológico atacando a nuestro cuerpo. Pero ya dependiendo de cómo se van a diferenciar, entonces les damos nombres diferentes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico que mencionaste. Antes de seguir, Emelinda, vamos a volver un poquito hacia atrás. De manera que hay enfermedades reumatológicas, tú dices que es como la pérdida de calcio, que no es autoinmune. O sea, que sí es autoinmune. No es autoinmune. Que no es autoinmune. O sea, que hay dos grupos. Exacto. Eso hay que tenerlo claro. Así es. Los reumatólogos vemos básicamente esos dos grupos de enfermedades. Sí. Enfermedades que afectan el aparato locomotor, que no necesariamente tienen que ser autoinmunes. Son autoinmunes, pero sí son reumatológicas. Exactamente. Pero las autoinmunes son también reumatológicas. Otro grupo que es reumatológico. Es que nuestro sistema en el cual nosotros básicamente se asientan, la mayoría de las manifestaciones clínicas de nuestras enfermedades es el aparato locomotor. Huesos, tendones, articulaciones, ligamentos. Hay otras especialidades médicas que también tienen enfermedades autoinmunes, pero ya estas enfermedades se focalizan en otros sistemas de manera exclusiva y pueden pertenecer a otra especialidad. Entonces, amigos, es importante que ustedes entiendan que generalmente cuando se habla de un reumatólogo, las personas creen que solamente es estas enfermedades del sistema locomotor. Pero un reumatólogo va mucho más allá de eso, que es esta, cuando la mandan a hacer la densitometría, que el reumatismo, que la artritis. Y son estas otras enfermedades del sistema autoinmune. ¿Tienen alguna causa común? Ambos grupos. Sí, ambos grupos. No, no. Cuando hablamos de las enfermedades del aparato locomotor, hablamos de enfermedades sistémicas que afectan huesos, articulaciones, pero no tiene que tener un componente autoinmune. Por ejemplo, una paciente con osteoporosis, alteración en el metabolismo del hueso, que da diferentes tipos de patologías. Eso no tiene que ser autoinmune. En reumatología hay un grupo de enfermedades que le llamamos reumatismo de partes blandas. Por ejemplo, es frecuente que hayan escuchado que una señora refiera, tengo bursitis, tengo tendinitis. Todo eso es reumatológico, pero no tiene un origen autoinmune. Todos podemos tener una bursitis en algún momento, una tendinitis, podemos desarrollar osteoporosis y no tener un componente autoinmune. Sí, sin embargo, ahora te pregunto, Melinda, las enfermedades autoinmunes como son, bueno, tú ibas a comenzar justamente a nombrarlas, el lupus, la esclerosis múltiple o cualquiera de esas, generalmente tienen el componente de artritis también o no necesariamente. Sí, la mayoría tienen el componente de artritis. Tú sabes que la artritis es el signo más frecuente en reumatología. Por ende, es un signo común en muchas enfermedades. Hay más de 100 enfermedades reumáticas que presentan artritis. Entonces, dependiendo de cuáles sean las demás manifestaciones clínicas que acompañen esa artritis, entonces así vamos nombrándolas. Sabes que hay un punto importante que no hemos mencionado, pero que a mí me gusta siempre puntualizar. Cuando nosotros decimos que somos médicos, que vemos enfermedades del aparato locomotor, que atendemos huesos, articulaciones, ligamentos, las personas siempre les llega a la mente, y eso no será el trabajo de un ortopeda. Sí, es cierto. Entonces, hay que diferenciar que tanto el ortopeda como el reumatólogo trabajan en el mismo sistema. Ambos trabajamos con huesos, tendones, articulaciones y ligamentos. Nuestra diferencia es que el ortopeda es un cirujano. Él resuelve problemas que puedan dársele solución mediante procesos quirúrgicos. Muy bien. Mientras que los reumatólogos vemos procesos clínicos que no tienen nada que ver con un proceso quirúrgico, aunque nuestros pacientes, si se deja evolucionar la enfermedad, pueden tener daños secundarios que puedan ameritar la ayuda de un ortopeda para cirugía. Pero nosotros somos médicos clínicos y ellos quirúrgicos. Tenemos un ejemplo muy sencillo, es decir, lo siguiente. Si un paciente se levanta, se despierta y tiene una rodilla inflamada, ¿dónde tiene que ir? Reumatólogo. Donde un reumatólogo, exactamente, porque no se ha dado ningún golpe, no ha tenido un trauma. Hay que ver cuál es la causa. Exactamente, hay que buscar la causa. Sin embargo, si tuvo un trauma, si tuvo un golpe y al otro día amanece con la rodilla inflamada, le corresponde ir al ortopeda, porque hubo un trauma previo para desencadenar eso. O sea, cuando va al reumatólogo es como para ver cuál es la causa. Cuál es la base. Que es la causa que el ortopeda no la va a poder localizar. El ortopeda simplemente va a corregir algo que le pasó, como tú muy bien dices. El daño estructural. El daño estructural. Y nosotros buscamos la causa interna que está provocando la alteración. Antes de entrarnos ya más en la artritis, vamos a describir un poco estas enfermedades. Ya dijimos que una cosa es la artritis, que también tiene la osteoporosis y todo esto. Y otra cosa son las enfermedades del sistema autoinmune. ¿Cuáles son estas enfermedades del sistema autoinmune? Y entonces, estas entre sí, ya que tienen en común. Todas las enfermedades que están dentro de las autoinmunes tienen como común denominador la autoinmunidad. Bien, ¿qué es la autoinmunidad? Es cuando el sistema inmunológico ataca nuestro propio cuerpo. Bien, ya les había mencionado que el sistema inmunológico está para protegernos, para defendernos. Pero en algunas situaciones, él pierde esa capacidad de identificar que tal tejido es propio, piensa que es extraño, entonces lo ataca. Todas tienen ese componente. ¿Y qué pasa? Se daña, se vuelve loco nuestro sistema autoinmune que ataca nuestro propio cuerpo. Pierde la capacidad de darse cuenta que es lo propio y que es lo extraño. Aquí estamos en un estudio. Todos ustedes son parte del estudio. La única que viene de manera temporal soy yo. Se supone que el sistema inmunológico solamente me debe detectar a mí como un agente extraño. Y él verá si yo soy agresiva o no, si debe de atacarme o no. Él me va a analizar porque su función es protegerlos. Pero el sistema inmunológico, cuando pierde esa capacidad de diferenciar quién es el extraño y quién es el nuevo, ya no sabe a quién va a atacar y comienza por error a atacar de su propio cuerpo. Esto suena bastante peligroso porque son como soldados que atacan a su propio ejército. Entonces, ¿cómo se cura? ¿Cuál es el tratamiento que tiene una persona que tiene su sistema autoinmune dislocado y cómo lo detecta? ¿Cuáles son los primeros síntomas de este tipo de enfermedades? Primero, la pregunta de si se cura, la verdad es que no. Las enfermedades autoinmunes no se curan, se controlan. En cuestiones generales, en la medicina realmente podríamos decir que curamos cuáles. Procesos que son limitados. Un proceso infectocontagioso, una neumonía. El brote. Hace una neumonía, un proceso viral, se puede controlar. Pero las enfermedades autoinmunes no se curan. ¿Por qué? Porque hay una alteración de base que es genética, que está entrelazada con múltiples factores ambientales, que a partir del momento que se activa, ya, el sistema inmunológico quedó con ese error. Bien, ahora lo que nosotros hacemos es controlar. Si podemos detener la enfermedad, llevarla a que no produzca, a que esté inactiva, que no produzca daño. Y con esto el paciente va a hacer una vida normal porque no va a tener las consecuencias o no va a sentir los síntomas. Nosotros lo podemos controlar, pero no podemos curar. Generalmente, doctora Melinda Tejada, estas manifestaciones del sistema autoinmune se dan por capítulos, por una infección, una neumonía, algo fuerte, o simplemente se detectan por una inflamación en un tobillo. O sea, ¿cómo son las primeras manifestaciones de este tipo de enfermedades? Bien. Estas enfermedades son muchas. Los signos y síntomas son muchos y dependen de cuál enfermedad sea. Sin embargo, el síntoma más frecuente es el dolor. En cualquier lugar. Sí, el dolor. Es el motivo por el cual el 90% de los pacientes va a consulta. Porque tiene dolor. Claro, un dolor focalizado en el aparato locomotor. Es decir, dolor en huesos, tendones, articulaciones, ligamentos. Recordemos que ese es nuestro lugar de trabajo, el aparato locomotor. Bien. Pero tengo que hacer una salvedad. Aunque principalmente los síntomas son en el aparato locomotor, esto no quiere decir que solamente afectan el aparato locomotor. De manera predilecta, sí. Pero las enfermedades autoinmunes son enfermedades sistémicas. Pueden afectar múltiples órganos. Por lo cual, un paciente, por ejemplo, que tenga un lupus, que tenga una artritis, tú puedes ver que tenga inflamación articular. Pero también le puede afectar la piel, le puede afectar los ojos. O sea, que es una enfermedad sistémica. Predominantemente, afectan al aparato locomotor, pero pueden afectar múltiples órganos. Bien. La verdad es que es una enfermedad bastante complicada, porque entonces pudiera dar, por ejemplo, esa, esa, pudiera dar también infecciones. Atacar otros órganos, además de lo que es el aparato locomotor, atacar estómago, pulmones, hígado, eso también, tiroides. Puede atacar múltiples órganos. No como proceso infeccioso, porque siempre un proceso infeccioso es cuando la causa es un agente, por ejemplo, bacteriano, infecto contagioso. Aquí es el sistema inmunológico atacándonos. Pero, doctora, yo he escuchado, por ejemplo, que hay pacientes, personas que le ha dado una pericarditis, una tiroiditis, de esas que terminan en itis, que son por infección. ¿Tiene que ver esto con el sistema autoinmune? Hay algunas, hay muchas enfermedades que son de tipo autoinmune y que ya corresponden a otras especialidades. Bien. Por ejemplo, en neurología hay múltiples enfermedades que son del sistema inmunológico, pero como atacan focalmente al sistema neurológico, ya le pertenece al neurólogo. Sí. Exactamente. O sea, el reumatólogo las detecta y los refiere al órgano que esté afectado. Depende. Si es, si los síntomas son puramente, voy a usar el tema del neurólogo para ponerlo como ejemplo. Si los síntomas son exclusivos del sistema neurológico, le toca hacer el diagnóstico al neurólogo. Exacto. Nosotros entramos en juego cuando hay síntomas del aparato locomotor. Sí. Involucrados. Bien. Sí. O sea, que sí autoinmune, porque el sistema inmunológico puede atacar múltiples cosas y manifestarse de muchas maneras. Y dependiendo de cómo se manifieste, pues así va a depender en qué especialidad, ¿verdad? Es que va a, le corresponde el manejo. Podría ser que tuviera que ser manejado por ambos especialistas, por el reumatólogo y el especialista del órgano afectado. Sería lo mejor. En reumatología nosotros usamos algo que es el manejo multidisciplinario. La verdad, todas las especialidades existen, pero yo creo que nosotros con mayor razón. Porque como el sistema inmunológico puede atacar tantos órganos, siempre nos vemos en ocasiones en la necesidad de apoyarnos de otros especialistas. O sea, afectó el pulmón, pues necesito ya a partir de este momento, como está muy afectado, que me apoya un homólogo también para que me dé lo mejor de sus conocimientos y que al final el paciente se beneficie. O sea, que sí nos apoyamos cuando hay indicaciones de otros especialistas. Es muy importante. Y entonces, volviendo a la artritis, doctora Emelinda Tejada, ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Muy buena pregunta. Porque muchos pacientes van a consulta diciendo, doctora, yo tengo artritis, pensando que es un diagnóstico y no lo es. Entonces, artritis es un signo. Un signo es lo que podemos ver, lo que podemos palpar en el examen físico. Artritis significa inflamación articular. ¿De acuerdo? Entonces, inflamación articular es artritis. Y en reumatología hay más de 100 enfermedades que producen inflamación articular. Por eso, la conmemoración del 12 de octubre es el día de la artritis y enfermedades reumáticas. Es decir, la intención de la celebración de ese día es dar a conocer estas enfermedades porque existe mucha confusión, porque entre los pacientes no se conocen tan bien como otras enfermedades. Y a su vez, pues, apoyar a los pacientes y a sus familiares en la lucha contra estos padecimientos. ¿Como cuáles tipos, Emelinda, producen dolores articulares? Así para mencionar algunos. Ok. Me gustaría tomarme unos minutos para mencionarte algunas cosas y usar la pregunta que me hiciste de la artritis para que nos quede como un poquito claro. ¿Cuáles enfermedades pueden dar artritis? Bien. Entonces, si decimos que artritis es inflamación articular y tenemos eso pendiente, podemos, para mencionar algunas enfermedades que producen artritis, básicamente, para hacerlo sencillo, podríamos dividirla en dos grupos. Algunos, aquellas que tienen una predilección por afectar las articulaciones periféricas, es decir, que tienen predilección por inflamar articulaciones de manos, pies, rodillas. Y otro grupo que es el que tiene predilección por inflamar columna vertebral. Entonces, podríamos como que dividirla en esos dos grandes grupos. Muy interesante. Entonces, si vamos a ver, primero, enfermedades que producen inflamación articular periférica, la más frecuente es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide se encuentra en el 1 a 2% de la población, que es algo bastante frecuente. Y es una enfermedad que produce inflamación articular de articulaciones de manera predilecta, manos y pies, rodillas. Y codos. Le gusta inflamar de forma bilateral, es decir, de ambos lados. Y con el paso de los años, cada vez es progresiva, cada vez se van sumando más articulaciones. El paciente puede iniciar inflamándose dos articulaciones de las manos y ya al año son 7, son 8, son 9. Es aditiva, se van sumando cada vez más. Y si no detenemos esa progresión de la enfermedad, el paciente puede perder la capacidad funcional de la articulación que está inflamada. ¿Esta no es deformante? Sí. Sí. Sí produce deformidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en día tenemos tantos recursos que es penoso cuando uno ve a un paciente con deformidad articular por artritis reumatoide. Porque eso simplemente significa que el paciente llegó tarde a consulta. Porque con los tratamientos que tenemos no dejamos evolucionar la enfermedad. No hay que llegar a eso. Hay muchísimas opciones terapéuticas. Muy bien. Entonces, la artritis reumatoide es la más frecuente. Pero tenemos otras artritis. ¿Y la artritis que le da a las personas mayores? Porque generalmente las personas mayores siempre tienen artritis. ¿Es normal o es también esta misma causa? No. Bien. A las personas mayores le pueden dar diferentes enfermedades. Lo que pasa es que generalmente uno asocia la palabra artritis con dolor articular. Bien. Pero artritis es simplemente inflamación. No hay una artritis que sea exclusiva de los envejecientes. Por ejemplo, la artritis reumatoide, aunque es más frecuente en personas jóvenes, el inicio, también puedes iniciar siendo un envejeciente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es más frecuente con la edad que todos vamos a tener es la artrosis, que da dolor articular, que en algunas ocasiones puede producir inflamación, pero esto no es una enfermedad en sí, sino... Una degeneración. Exactamente. Todos los sitios que tenemos articulaciones, tenemos cartílago articular, es como una almohadilla que amortigua los movimientos. Por eso cuando subimos escaleras y bajamos no nos duelen las rodillas, de manera normal. Pero con el paso de los años, vemos que ya comienza a arreciar, que ya duelen. Esa almohadillita se va desgastando. Exactamente, entonces se va degenerando el cartílago, eso es normal con el proceso de envejecimiento y ya ahí comienzan los dolores. ¿Se regeneran estos cartílagos? No, mejoran, mejoran con los diferentes recursos que nosotros tenemos, pero con la edad todo tiene sus consecuencias y el cartílago no es la excepción. Va perdiendo calidad, va degenerándose, entonces ya comenzamos a sentir los movimientos. Pero hay tratamiento para eso. Pero como te mencionaba, todos vamos a tener desgaste articular, unos antes que otros. Exacto. Hay muchos factores. Depende de la genética y de muchas otras cosas. Claro, de muchos factores. Por ejemplo, las personas que son obesas, las personas que en sus familias tienen una calidad articular no tan buena. Porque igual como no todos tenemos la misma piel, no todos tenemos el mismo cartílago. Y por eso vemos a personas que son jóvenes y tienen artrosis. También era el tipo de vida, porque ¿el ejercicio ayuda para esto? No, el ejercicio no te va a impedir la degeneración del cartílago. Sin embargo, las personas que tienen, que practican desde jóvenes ejercicios de alto impacto, como el básquetbol, que hacen atletismo, someten sus articulaciones, sus rodillas a un estrés aún mayor. Y es frecuente que veas que padezcan artrosis de manera más temprana. Sí, porque esto del ejercicio, cuando hablamos de que el ejercicio es bueno, no de alto impacto. Que hay cierta confusión en esto. Los de alto impacto generalmente dejan una secuela negativa. Sí, los atletas tienen sus secuelas. Y por eso es que lo ideal es que un atleta se acompañe de un médico, que lo suplementa y lo fortalezca para el tipo de actividad que está haciendo. Es importante, menina, volvamos un poquito atrás a algo que mencionaste y es que la artritis se detiene y que cuando las personas la vemos con deformidades es que han llegado tarde al consultorio médico porque eso tú lo puedes medicar, ponerle un tratamiento para que no siga avanzando. Son tratamientos generalmente relativamente sencillos, a base de cortisona, de qué, cuál es el, así muy breve porque cada caso es único. Sí, claro, son muy, y cada enfermedad tiene un tratamiento en particular. Pero a nivel general, podríamos decir que si son enfermedades autoinmunes, la mayoría de los pacientes usamos dosis muy bajas de esteroides, que son dosis que no producen efecto secundario porque hay mucho temor con el tema de los esteroides. Inmediatamente los pacientes piensan que van a padecer las consecuencias de un síndrome de Cushing, pero no es así. Para eso estamos los médicos, para saber en qué dosis. Para monitorearlo. Exacto. Por eso no se deben tomar esto a lo loco. Claro, claro, para saber en qué dosis te es favorable. Generalmente nosotros lo que damos son dosis bajas. Y aparte de eso, usamos otros grupos de fármacos como los fármacos modificadores de la enfermedad, que se encargan directamente de frenar la evolución de estas enfermedades, impedir la deformidad, impedir la inflamación articular. Tenemos muchas escalas. ¿Y estos son qué tipo de medicamentos? ¿Inhibidores? Son medicamentos químicos. Bien, y todos tienen funciones diferentes. No te puedo decir una sola definición porque depende de la enfermedad. Hay otros fármacos que ya son más modernos, que son fármacos biológicos, que pasamos a esa escala terapéutica cuando ya hemos usado todo lo anterior con el paciente y no nos ha dado un buen resultado. ¿Por ejemplo? Los fármacos biológicos. Te explico qué son un fármaco biológico para que puedan comprender bien. Los fármacos biológicos son fármacos que son hechos en laboratorios por ingeniería genética. Bien, no es un fármaco convencional como un acetaminofén que tú lo puedes copiar, que es solamente una estructura química. Un fármaco biológico tiene un componente que viene de un componente vivo y es hecho por manipulación genética. Ya te imaginarás lo costoso que es hacer un fármaco biológico. Entonces, ¿por qué son tan buenos? Porque ellos actúan directamente sobre el sistema inmunológico, ya sea bloqueando las sustancias que produce el sistema inmunológico y que provocan inflamación o actuando sobre diferentes células del sistema inmunológico. Por así decirlo, apagando algunos puntos que necesitamos apagar directamente en la causa de la enfermedad. Pero ahí solamente pasamos cuando no hemos controlado a un paciente con los medicamentos convencionales. El tema es que, número uno, así de buenos como son, son de caros. Bien, porque el proceso de fabricación es sumamente complejo. ¿Hay algún programa que creo que dona esto? Sí, en nuestro país tenemos un programa que se llama el programa de medicamentos de alto costo del ministerio, mediante el cual se gestionan ayudas para los pacientes con enfermedades reumáticas. Creo que el mismo médico lo hace, ¿verdad? Sí, nosotros mismos, como conocemos nuestro paciente, enrolamos al paciente en el programa para que ellos puedan beneficiarse porque el costo es muy alto. Y son pocas las personas que pueden sostenerlo a largo plazo. Yo creo que exista esto. Entonces, Melinda, ¿cuáles, por ejemplo, nos tenemos que ir a la pausa, pero así, ¿cuáles son los genéricos o las marcas para conocer un poco de estos medicamentos biológicamente modificados? Fármacos biológicos. Bueno, tenemos muchos fármacos como son el tocilizumab. Ah, claro, el que se ponía para el COVID. Tenemos el tofacitinid. Tenemos múltiples moléculas, la verdad. Y, por ejemplo, el tozudicimab se usa también para enfermedades de autoinmune. Sí, claro que sí. Lo utilizamos también en la artritis reumatoide, en la artritis idiopática juvenil. Hay muchas enfermedades que tienen utilidad. Porque recordemos que, como son fármacos que van directamente al sistema inmunológico, ciertas citocinas, si las apagamos, ¿verdad? Que son sustancias que producen inflamación. Exactamente, que la citocina justamente es eso, es la reacción de nuestro sistema. Sí, es el mensajero, ¿verdad? Exacto. Entonces, si lo apagamos, pues controlamos el fuego un poquito en diferentes patologías. Bueno, no vamos a la pausa, Emelina. Pero entonces también, apagar este fuego y dejar estos soldaditos tranquilos para que no ataquen a otro órgano de nuestro cuerpo, que sí es bueno, que sí lo necesitamos, no es un peligro también. ¿Cuáles son los peligros de apagar estos soldaditos? Bueno, después de la pausa. Ok. Bueno, vamos a ver de inmediato. Amigos, estamos con la doctora reumatóloga Emelinda Tejada. Ella es una especialista en enfermedades del sistema autoinmune y artritis. Entonces, yo quiero preguntarle en este segmento a la doctora Emelinda Tejada, ¿qué causa la artritis y si podemos prevenirla? ¿Es posible? No es posible prevenir, salvo algunas excepciones muy mínimas. Te voy a explicar un poquito para que comprendas. Las enfermedades de tipo autoinmunes no tienen una sola causa, bien, sino que es un conjunto de factores que se deben de dar en un paciente para que se active la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos que en la mayoría, en las enfermedades autoinmunes, siempre hay una alteración genética de base. Es decir, que algunas familias tienen mutaciones en algunos genes que lo hacen más susceptibles a desarrollar algunas enfermedades. Pero entonces, no todas las familias tienen artritis, ni todos los integrantes de esas familias tienen artritis. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no es una enfermedad heredable, no es algo que pase de padres a hijos. No es algo que pase siempre. Exacto. Puede pasar, pero no necesariamente. Sino que depende de que esa persona que tiene una predisposición genética se encuentre en un ambiente favorable para que esa predisposición se active y desarrolle la enfermedad. Entonces, podríamos... O sea, que el ambiente es determinante. Claro que sí. O sea, de base, para desarrollar una de estas enfermedades, de base hay que tener una alteración genética. Y hay familias que tienen ciertas mutaciones en genes que lo hacen susceptible. Pero no todos los integrantes de la familia desarrollan la enfermedad. Si no hay un detonante del medio ambiente. Exacto, del medio ambiente. Entonces, hay muchos detonantes que pueden activar estas enfermedades. Por ejemplo... Vamos a mencionar, por ejemplo, uno de los detonantes puede ser encontrarse en contacto con algún agente infeccioso que te active la predisposición. Por ejemplo, cuando había el brote de chikungunya, muchos pacientes, después que le dio la chikungunya, dijeron que le siguieron doliendo las articulaciones, nunca se sanaron, y fueron a consulta con un reumatólogo y resulta que tenía artritis reumatoide. Pero antes de la chikungunya no la tenía. Entonces, ese agente funcionó como un detonante de la predisposición que el paciente tenía. O sea, que en realidad no era que la chikungunya deja secuelas. Es que te detonó esta predisposición genética y entonces... Claro, porque no todas las personas que tuvieron chikungunya desarrollaron artritis. Incluso yo hice un trabajo de investigación sobre ese mismo tema, midiendo en un grupo grande de pacientes con chikungunya, los autoanticuerpos que son específicos para artritis, para ver cuántos de esos pacientes desarrollaron con el paso del tiempo. Del grupo que yo tenía, que eran 52 pacientes, 14 desarrollaron artritis reumatoide. A los 7 años, si mal no recuerdo, de evolución. ¿A los 7 años? ¿Tanto? Sí, más o menos. Era algo similar. Entonces, de esos 14 pacientes, ya tenían autoanticuerpos positivos. Ah, ya lo tenían. O sea, tenían sus autoanticuerpos positivos y cuando tuvieron la chikungunya se le activó la predisposición. Pero así se han descrito muchos agentes, no solamente la chikungunya. La salmonella, la clamidia, incluso dentro de los poco frecuentes hasta se ha descrito el E. coli, que lo tenemos de manera natural. Sí, exacto. Es decir, que tú estés en contacto con esos agentes, te pueden detonar. Y eso no lo podemos controlar, porque estamos en el ambiente, estamos vivos. Claro. Y donde vamos, vamos a tener contacto con virus y bacteria. Entonces, ¿qué otras cosas pueden activar? El tabaquismo. El tabaquismo activa mucho a las personas que tienen predisposición para la artritis. Y si tienes artritis, te la empeora. Bien. Entonces, ese es un hábito que ese sí podríamos controlar. ¿Qué otra cosa? Y el fumador pasivo también, el que está al lado del que fuma. Actúa, claro que sí. No con esa fortaleza, ¿verdad? No con tanta influencia, pero tiene su efecto. Perfecto. ¿Qué otra gente puede ser desencadenante? El estrés. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades como el lupus, como el Sjogren, cuando hacen algún evento traumático en su vida, se ha visto que después comienzan los síntomas. Entonces, era el paciente que tenía la predisposición y este momento le detonó la enfermedad. Y los cambios hormonales, como los embarazos y este tipo de cosas, también podrían contribuir. Sí, también actúa en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. Es muy frecuente que las pacientes comiencen a presentar los síntomas del lupus al momento de quedar embarazadas o en los primeros días del puerperio por los cambios hormonales. O sea que todos esos factores intervienen en que el paciente desarrolle la enfermedad. Las artritis más comunes, o sea los tipos, ¿y cuál es la más común quizás aquí en nuestro país? La más común es la artritis reumatoide, como les había mencionado. Pero hay otros tipos de artritis que dan manifestaciones periféricas muy similares a la artritis reumatoide. Por ejemplo, la artritis oriásica. Un paciente que tenga inflamación articular y además tenga lesiones en piel, lesiones eritematosas, descamativas, que fue a su dermatólogo y le dijo que tiene psoriasis y comienza... O sea, la psoriasis necesariamente es del sistema autoinmune, que tiene que ver con el sistema autoinmune. Pero no todos los pacientes con psoriasis hacen artritis psoriasica. Se ha descrito que el 35% de los pacientes que tienen psoriasis presentan, desarrollan en algún momento de la vida artritis psoriasica. Es por este motivo que si tienes psoriasis y comienzas a presentar inflamación articular, deformidad articular, debes de acudir a consulta de un reumatólogo para que verifique si tienes artritis psoriasica. Hay una edad más común, doctora Emelinda, para manifestarse esto. Y si esto también depende su cura o su control, porque ya dijimos que no se cura, del momento en que se le comienza a dar tratamiento. La pregunta de si hay un momento de la vida, ¿verdad? Muy buena pregunta. Vamos a iniciar por ahí. Porque hay un mito, las personas piensan que esto es una especialidad de personas envejecientes. Sí, señor. Que al reumatólogo van los envejecientes. Sí, eso es cierto. Y no es así. La mayoría de nuestras enfermedades comienzan en la adultez, en la edad productiva. Bien, pero también hay enfermedades reumáticas que inician en la niñez. Hay niños que tienen artritis. Entonces, el grueso de los pacientes inicia en su edad adulta, en su edad productiva. Pero esto no quiere decir que los extremos de la vida, la niñez o en la vejez, no puedan iniciar, porque también hay pacientes que inician en esos momentos. Interesante. Y entonces, desde pequeñitos, si se detecta, se detecta por inflamaciones o por dolor, y se le da el tratamiento y se puede controlar. Sí, claro que sí se controla muy bien. Igual, así como los adultos, los niños inician generalmente lo que tiende a ser más frecuente, inflamación en las rodillas, en los tobillos, sin darse ningún trauma, sin haber tenido ningún golpe. Ese niño hay que llevarlo a un reumatólogo para investigarlo. Igual, se trata y hacen su vida normal. Esa palabrita que acabo de decir, o esa frase, hacer su vida normal, hay que subrayarla. Bien. Porque hay un temor con las enfermedades reumáticas, pero eso es por desconocimiento. Yo veo en mi diario Vivir, que hay mucho temor, porque las personas piensan que inmediatamente te diagnostiquen una enfermedad autoinmune, y lo ponen así como, lo toman como con mayúscula. Desde que te diagnostican una enfermedad autoinmune, ya tu vida está detenida. Tú no vas a poder hacer una vida normal, y no es así. Tú puedes hacer una vida normal teniendo una enfermedad autoinmune. Lo que es determinante es en qué momento te hagamos el diagnóstico. Por eso insistimos. Pero es fácil de hacer el diagnóstico. O a veces da problemas, porque ya está bastante dilucidado todo esto, los análisis, cuáles son las pruebas, los estudios que determinan si ya tienes una enfermedad de este tipo. Hacer un diagnóstico en reumatología no es tan fácil. Bien. Primero, porque las enfermedades reumáticas no se manifiestan, no se comportan de las mismas, de la misma forma que se comportan otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, generalmente en otras enfermedades, el paciente presenta todos los síntomas en un periodo de tiempo corto. En las enfermedades autoinmunes no es así. Un paciente puede iniciar las manifestaciones clínicas hoy y tener un segundo síntoma diferente al mes, a los cinco meses, incluso años después. Por ese motivo, a veces nos podemos tardar a la hora de hacer el diagnóstico. Quizás ya el doctor ni se acuerda y no le dio tanta importancia. No hace relación con el síntoma inicial. Sin embargo, aunque son enfermedades complejas de tratar, un reumatólogo sabe lo que tiene que hacer. Porque nosotros sabemos cuál es el seguimiento que debemos darle a un paciente desde que aparece el primer síntoma. Cuáles son las medidas preventivas que debemos de tomar con este. Entonces, si un paciente se diagnostica temprano con todas las herramientas que tenemos de tratamiento, va a tener una vida normal. Claro, hay algunos que son más agresivos que otros. Eso es cierto. Pero, tenemos muchos recursos. Te voy a preguntar después de este comentario cuáles son esas más agresivas. Pero, te pregunté en el segmento anterior y ya lo había olvidado. Cuando a un paciente que tiene un problema reumatológico del sistema autoinmune, se le suprimen esos soldaditos que se alocaron, se volvieron locos y no reconocen tu propio cuerpo y te atacan, no sé, a una rodilla, el estómago, el pulmón, el cerebro, lo que fuese, creyendo que es un agente extraño y le suprimimos esas defensas, ¿cuál es la consecuencia en la vida normal que tú llamaste ahorita de ese paciente? Muy buena pregunta. Porque las personas piensan que los fármacos biológicos te bajan la defensa. Exacto. Que cuando tú usas un fármaco biológico tú pierdes la capacidad de que tu sistema inmunológico te defienda en un momento que tú necesites que él te apoye y eso no es así. Los fármacos no son inmunosupresores, no son inmunosupresores. Son inmunomoduladores. Explica. Es decir, un medicamento inmunosupresor te bloquea la capacidad. Un inmunomodulador controla tu capacidad. Entonces, en las enfermedades autoinmunes lo que estamos bloqueando no es algo normal. Es una sustancia que va a provocar daño. Así, no es algo normal. El medicamento es tan inteligente, por llamarlo de alguna manera, que sabe que lo que va a bloquear es esa sobreactividad. Sí, lo que pasa es que los fármacos biológicos van dirigidos exactamente a una función, a un agente del sistema inmunológico. Que es el que se detectó que estaba dislocado. Exacto. Son focalizados. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hiciste esta detección? ¿Por análisis sangre? ¿De saber cuál es el que tengo que suprimir? ¿Esa defensa? Lo que pasa es que en todas las enfermedades autoinmunes hay ciertas sustancias que son más prevalentes. Por ejemplo, el TNF, factor de necrosis tumoral, sabemos que es sumamente alto en los pacientes con artritis reumatoide. Y esto provoca inflamación. Entonces, se crea en un laboratorio, por eso es que son caros, se crea en un laboratorio un fármaco con ingeniería genética, con una parte que viene de un proceso biológico que va a identificar esa molécula, entonces se crea específicamente para bloquear esa molécula. Por eso, un fármaco biológico ni siquiera se puede copiar. Tú tienes dos fármacos biológicos de la misma marca y aunque los dos son equivalentes porque hacen la misma función, si tú lo desglosas en su estructura van a haber variaciones porque nada que es biológico es 100% una copia. Claro, es verdad. Igual que la gente. Los seres humanos no somos iguales aunque tú tienes descendencia, ninguno es tu copia. Entonces, por eso son tan caros, son tan específicos, pero lo que debe de quedar claro es que no bloquean tu capacidad para que el sistema inmunológico te defienda ante cualquier agente. Nos tenemos que ir a la pausa, Melina. Me gustaría saber si tú tienes alguna información sobre qué países están más adelantados en el desarrollo de estas medicinas biológicas tan importantes para estas enfermedades como la artritis. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete! Nos acompaña el reumatólogo Emelinda Tejada y hablamos de artritis y de otras enfermedades del sistema autoinmune. Emelinda, hablamos de la artritis periférica, que es la que afecta dedos, codos, rodillas, pero también nos hablaste de la columna vertebral. Así es. ¿Cómo es? Pues resulta que hay enfermedades, hay un grupo de enfermedades en reumatología que le llamamos espondiloartritis. Son enfermedades que tienen de manera predilecta inflamar la columna vertebral y por eso los síntomas que el paciente presenta siempre son, el síntoma principal es a nivel de columna. ¿Son estas personas que no pueden caminar luego, como por ejemplo con esclerosis múltiple? No, te paso a explicar. Hay algo importante que debemos diferenciar, que es la lumbalgia mecánica de la lumbalgia inflamatoria. De manera normal, las personas lo que refieren como dolor de espalda es un dolor mecánico. Es decir, si a usted le duele cuando hace alguna actividad física, pero cuando se acuesta, cuando descansa, nota que mejora. Eso es una lumbalgia mecánica. Bien, es lo usual que las personas tienden a presentar. Pero en reumatología hablamos de la lumbalgia inflamatoria y esto es un signo de prestar atención para ir a un reumatólogo. Una lumbalgia inflamatoria es aquel paciente que tiene dolor en la parte baja de la espalda. Un dolor que empeora cuando el paciente descansa. Es decir, es un paciente que luego que tiene dos o tres horas durmiendo, dice, me tengo que parar de la cama a caminar porque el dolor es muy intenso y cuando camino, cuando me ejercito, mejora y me puedo acostar. O también te dice, cuando estoy en el trabajo y tengo dos horas sentado, tengo que pararme a caminar porque el dolor arrecia. Bien, entonces, si te fijas, esto no es lo usual. Lo usual es que si uno descansa, mejora el dolor. Entonces, cuando ese dolor empeora con el descanso y mejora con la actividad física, el dolor es inflamatorio. Entonces, debemos de ir a un reumatólogo a investigar la casa. ¿Y por qué mejora con la actividad? Porque cuando hay inflamación, hay rigidez, ¿de acuerdo? Y la rigidez mejora con los movimientos. Algo frecuente que el paciente con artritis dice es, cuando me levanto en las mañanas, tengo las manos rígidas, entumecidas, pero comienzo a hacer ejercicio y ya se puede mover como después de media hora. Entonces, cuando haces actividad física, pierdes un poco de esa rigidez y ya te puedes incorporar. Sí. Entonces, ese grupo de enfermedades es muy importante. Hay que darle mucha relevancia. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro en los pacientes que tienen artritis de columna. ¿Por qué? Porque como se van a inflamar diferentes puntos a nivel de la columna, nosotros tenemos medicamentos que pueden disminuir y parar la inflamación. Pero cada uno de esos puntos que se inflaman todavía no tenemos tratamiento que impidan la osificación. Es decir, todos los puntos que se inflamen en el futuro se van a terminar osificando, calcificando. Y eso te pone la espalda cada vez más rígida y tú vas a tener limitación y no vas a poder trabajar. O sea que una vez adelanta ya no vuelve para atrás, pero sí podemos impedir que siga adelantando. Podemos impedir que el paciente se inflame, pero si el paciente pasa mucho tiempo al llegar a consulta, cuando llega podemos poner medicamentos que quitan la inflamación, pero va a vivir las consecuencias en el futuro de ese evento inicial. Entonces, por eso el tiempo es precioso en los pacientes con espondiloartritis. Y no hay grandes efectos secundarios para el tratamiento de este espondio, ¿cómo se llama? Espondiloartritis. Espondiloartritis. Entonces, ¿cómo se detecta esta espondiloartritis? Ok. Por estudios de tomografías, por sangre, ¿cómo se hace? Son varias cosas que hacemos para investigar al paciente. Hacemos estudios de imágenes, pero en los estudios de imágenes, las radiografías solamente encontramos datos cuando ya un paciente tiene mucho tiempo. Nosotros nos interesa diagnosticarlo temprano cuando está iniciando. Entonces, preferimos la resonancia magnética, sobre todo de las articulaciones sacroiliacas que están acá, porque ahí es donde inicia generalmente el punto de inflamación. También hacemos análisis de sangre que me confirma que hay inflamación como reactantes de fase aguda, eritro, PCR. Y hay un análisis muy específico que es el HLA-B27 que se asocia con desarrollar artritis de columna. Entonces, buscamos, es un conjunto de tener alteraciones en la resonancia magnética, de tener alteraciones en los laboratorios, y hay que tener el siguiente punto como dato importante. Las artritis de columna inician antes de los 40 años. Bien. Es decir, que es una enfermedad que inicia en la juventud. Por ende, si usted tiene dolor de espalda y corresponde con las características que yo he dicho, pero usted le inició hace dos meses y usted tiene 50 años, usted no califica para este tipo de enfermedades. Porque con los años y con los cambios que tenemos por la edad, uno puede comenzar a presentar síntomas que se le parezcan. Pero entonces, cualquier persona que tenga estos síntomas y tenga menos de 40 años o lo haya tenido desde esa época, y tenga que todos los días cuando se levanta este dolor, es posible que tenga una de estas enfermedades. Claro que sí. Debe de ir evaluación con un reumatólogo. Bueno, yo quiero dar el teléfono del WhatsApp de la doctora, porque yo sé que estas son enfermedades muy desconocidas. De hecho, ya no nos va a dar tiempo de hablar de la fibromialgia, que la verdad es que, no sé si yo creo que tú me vas a censurar lo que voy a decir, pero yo veo que a todo el que no sabe lo que tienen, dice que tiene fibromialgia. Es un tema aparte, un poquito complejo, pero podríamos tratarlo. En otro programa. Yo tengo que los teléfonos de la doctora con WhatsApp son el 849-472-8058. Si lo pueden poner en pantalla, el 849-472-8058. 849-472-8058. Creo que aprovechando este día de la artritis y de las enfermedades reumatológicas, creo que es importante divulgar, señores, lo que son estas enfermedades, cómo se previene su avance y cómo se controlan. Muchas gracias, Emelinda, por estar aquí compartiendo. Gracias a ti, Mónica, por la invitación y por poner tu granito de arena en esta necesidad que tenemos de dar a conocer las enfermedades reumáticas. Así es, así es. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizarnos. Y recuerden que pueden volver a ver este programa en YouTube. Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Suscríbase y díganos qué temas les gustaría que tratemos. Hasta la próxima. Mónica Gutiérrez Fiallo TV.